...minutos en todo el territorio nacional. Le damos la bienvenida a las chicas de nuestra columna violeta para pensarnos un poco más dentro de esta corriente del feminismo. Claudia, Mayra, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a estar debatiendo o hablando hoy es acerca del acoso callejero y quién no fue o quién no sufrió de este acoso callejero alguna vez en su vida. Yo hice una pequeña encuesta en el día de hoy a través de mi Facebook personal y no solo comentaron mujeres, sino que también comentaron hombres y no solamente hombres homosexuales sino también hombres heterosexuales que han sido acosados por hombres y mujeres en la calle. Bueno, nosotros queríamos expresar, comenzar por qué es acoso callejero y son conductas, expresiones verbales o no verbales con una connotación sexual. Generan un ambiente hostil, ofensivo y la gran mayoría de mujeres, como recién hablábamos, declara haber sido víctima de acoso sexual por lo menos una vez en su vida. ¿De acoso callejero? Callejero, perdón. En algún momento recibió comentarios sobre su apariencia, un hombre le mostró sus partes íntimas, la persiguieron o tocaron con intención sexual en algún transporte público o en algún espacio público. Más allá de los comentarios verbales y gestos obscenos, la persecución, el arrinconamiento, la masturbación en espacios públicos también entra en acoso callejero. Veníamos conversando con Claudia la forma en la que lo naturalizamos, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión hablando de todo este tema, de que muchas nos sentimos inseguras al momento de caminar por la vía pública. Entonces, empezamos como a buscar tácticas de evasión, podría decirse, pues, che, decimos, no pasamos por lugares oscuros, vemos a cinco o seis pibes reunidos en una esquina y decidimos cambiar de pronto el lugar por donde íbamos. Entonces, está, de alguna forma lo tenemos... Lo tenemos incorporado desde muy pequeñas, porque es desde muy pequeñas que en la calle nos tenemos que cuidar y en determinada hora es peligroso salir a caminar. Yo me acuerdo una vez llegando a mi casa, al lado de mi casa, al lado de la puerta de entrada hay un descampado, estaba llegando a las doce de la noche y en ese descampado había un grupo de chicos tomando cerveza y yo los conté de lejos de la avenida asustada, digo, no, ¿qué hago? Me vuelvo, me voy a la casa de mi amiga, entro a mi casa. La verdad estaba cansada, quería entrar, los iba contando, iba con miedo, decían, no, me van a decir de todo, porque estaban al lado de la puerta. Me van a decir de todo, están tomando cerveza, ay, no tengo ganas. Era verano, yo estaba con Jordi, me empezó a dar miedo, entonces iba paso a paso hasta que en el oscuro reconozco a dos amigos míos y respiro. Ahí ya sabía que no me iba a pasar nada, es más, después me quedé conversando con ellos como una hora ahí afuera, pero hasta que no los reconocí, sí, sentí mucho miedo. Miedo y esa ansiedad que una siente a que puede ser que no te digan nada, puede ser que no, puede ser que te pase algo, puede ser que no, pero es siempre ese temor que está como incorporado en una de que te puede llegar a pasar algo. Sí, totalmente, como vos decís, está naturalizado y lo que intentamos, digamos, abordando este tema es empezar a romper y a desarmar estos discursos que naturalizan todo lo que es el acoso callejero y, bueno, producto de toda esta movida, como siempre lo reitero, del movimiento de mujeres a nivel país y a nivel mundial, es que se empezaron a cuestionar estas conductas y se empezó a debatir que el acoso callejero es violencia de género. Entonces, empezar a explicar por qué es violencia de género, porque son conductas que están dirigidas hacia las mujeres o a las identidades femeninas o trans, ¿no? Primero decir eso y que se hace en un ámbito totalmente desigual y acá entra a jugar la cuestión pública y la cuestión privada. Cómo la mujer, se nos da este rol en el ámbito privado, de maternidad, de reproductora y cómo el hombre ocupa los espacios públicos, ¿no? Y que cuando se produce este acoso que puede ir desde un piropo hasta tocamientos, el hombre reafirma su lugar de preponderancia y de dominio en el espacio público y a la vez la mujer reafirma su lugar de subordinación. Y como vos hablas también que empieza temprana edad, hay encuestas que dicen que las mujeres somos víctimas de acoso a partir de los nueve años. Imaginate eso, cómo se va extendiendo en el tiempo y eso nos va construyendo también a nosotras mismas con respecto a los estereotipos y al lugar que seguimos ocupándonos. Esa es la importancia de poder visibilizar el acoso callejero. Para mí es indiscutible que tiene como origen un modelo social en el que los hombres dominan a las mujeres. Entonces nos ponen en ese espacio. Recién vos contabas lo que te había pasado y decís, che, de pronto y empecé a sentir miedo a contarlos, a ver cuántos tipos eran porque tenemos puesta en esa parte de que nos van a hacer algo malo. Nos ponen en ese espacio de miedo en el que no podemos accionar y bueno, simplemente seguimos, pasamos y si pasamos y llegamos está bien, con eso nos conformamos. Y de sentir culpa por estar a las 12 de la noche llegando a mi casa. O sea, era una cuadra y de short, eran 80 metros, un día de calor, estar llegando. De hecho, en uno de los testimonios escritos de la gente que compartió en el Facebook, una de las chicas decía que la primera vez que recuerda haber sido acosada en la calle fue a los 9 años con otras amigas de la misma edad donde un señor en bici se baja de la bici y les muestra el miembro. A ese día salieron corriendo asustadas pero ya sabían de qué se trataba y sabían que eso podía ser posible. O sea, podía ocurrir en alguna vez en su vida y bueno, les pasó ahí a los 9 años de que se bajara el tipo de la bici. Hemos recibido muchos audios, muchos testimonios. ¿Les parece si vamos compartiendo uno? Sí, 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 sí. Este fue uno de los primeros. Y sí, de alguna forma todos sobrevivimos acoso callejero. Ya sea con miradas o pirapu. En mi caso, cuando vas caminando, vengo caminando de la escuela a mi casa, a veces hay unos señores que se paran en la esquina y empiezan a mirarte y hablan entre ellos y a mí me ponen nerviosa y yo empiezo a caminar más rápido. O cuando pasan en la moto y te gritan cosas y es lo mismo. Cuando iba pasando por el hotel, el casino, al frente hay una cervecería y cuando iba pasando había dos señoras veteranas y me empezaron a hacer caritas, ojitos y cuando ya pasé más cerca me empezaron a decir vení lindo, vení que te llevamos a nuestra camioneta, vení, vamos y vamos a hacer cosas que voy a saber si... No sé, empecé a caminar más rápido, después parece que se subieron a la camioneta y me persiguieron y después se pusieron al lado mío y me dijeron dale, si te vamos a dar plata, dale lindo, dale. Y bueno, eso. Hola, ¿cómo estás? Bueno, uno de los acosos que más recuerdo fue cuando yo iba para mi casa, yo vivía en los Sarmientos y yo iba manejando mi moto y dos tipos de mediana edad, más o menos 20, 25 años, se pusieron a la par mía en su moto y comenzaron y comenzaron a acelerar la moto y a decirme cosas. Frenaban, me volvían a alcanzar, me volvían a decir cosas groseras, por ejemplo, vamos mamita, vamos para allá, cosas feas también, malas palabras. y me volvían a acelerar, se ponían adelante mío como pretendiendo de que yo pare y en un momento yo en la desesperación porque no sabía si estaban drogados o alcoholizados o qué, doble con tanta mala suerte que me caí y tuve un accidente, tuve una pierna, una herida bastante grande y ellos se fueron, pero fue una situación muy, muy complicada y me causó mucho temor. Hola, buen día, ¿cómo estás? Te cuento una experiencia, ¿no? Hablando de acoso callejero, cuando yo estudiaba en la capital de la provincia, en la Universidad de La Rioja, a la mañana trabajaba y a la tarde estudiaba y en uno de mis, de mis, de mi camino que yo corría todas las mañanas, entraba a las 7 de la mañana, por lo tanto a las 6 y media me tenía que ir y cuando iba caminando por la avenida Presidente Perón venía una bicicleta en contramano con un señor que venía con una campera color blanca que no me voy a olvidar más y me lo encontré de frente entonces yo venía caminando entonces él estacionó la bicicleta a un costado de la calle no había nadie esa hora y se bajó los pantalones no me voy a olvidar nunca entonces cuando yo vi esa actitud lo primero que hice es disparar para una casa ahí cercana y no había nadie obviamente esa hora pero bueno mis gritos deben haber sido que despertaron a la gente que prendió la luz y salieron unos perros entonces este señor se subió los pantalones y agarró la bicicleta y se fue inmediatamente yo hice una cuadra más y entré al regimiento no me olvido nunca que había siempre hay guardia y bueno pero cuando ellos salieron a auxiliarme el hombre ya iba como lejísimo casi a la entrada de la capital se lo veía pasando el arco hola gorda ¿cómo estás? bueno te cuento una de las situaciones cuando estaba embarazada que que fue o sea muy angustiante si bien yo creo que a todas las mujeres nos pasó en algún momento porque no les importa la edad no les importa el físico nada la cuestión es hostigar y yo creo que eso ya es como una enfermedad en la sociedad porque es tristísimo y creo aún que es más triste cuando las mujeres quieren naturalizar eso cuando a mí me pasó de estar embarazada si mal no recuerdo ya tenía 6, 7 meses o sea ya era una una panza grande digamos notable y caminando por calle La Plata había un grupo de hombres encima no sé tenían alrededor de 50 años como para darte un cálculo en la edad y y era en verano que yo iba caminando despacio porque me hacía calor iba con vestido y fue o sea muy angustiante la situación porque o sea vos no sé como puedo explicarte será que con la panza aún está más vulnerable en el sentido de que de ir caminando despacio ir caminando con precaución yo me acuerdo que esa vez iba prestando atención por donde caminaba para no caerme hacía calor hacía calor tenía sed iba con una botella de agua y este grupo de hombres o sea no tuvieron mejor mejor idea que como que se acomodaron en la vereda para que yo pasara por el medio pero no desde la buena intención porque en cuanto yo lo logré o sea me percaté de eso bajo por la calle sigo caminando despacio para retomar de nuevo la vereda al pasar ese grupo de hombres no sé que no me dijeron de todo Tami de todo mamita como me gustaría ser el padre de ese hijo como me gustaría hacerte otro hijo ay esa pancita me muero y así pero hombres de 50 años por darte un ejemplo eran como las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde y mira me volvió esa sensación horrible de en ese momento me dieron muchísimas ganas de llorar y y no sé y solo pensé no sé en qué momento vine por acá es un estado súper especial para la mujer miles de sensaciones te pasan es como cuando cuento de la situación siempre digo ahí no era la jimena que soy siempre no sé no atiné ni a mirarlos ni a putearlos ni a nada simplemente deseaba no estar ahí en ese momento bueno estos son algunos de los testimonios que nos fueron llegando a lo largo del día cuando anunciamos que íbamos a tratar estos temas no sé si uno puede ir notando un patrón a lo largo de lo que fueron contando tuvimos bueno el testimonio oral por suerte de un hombre que también fue acosado en la parte escrita también un amigo me comentaba que cuando fue adolescente iba con el uniforme de escuela un hombre se ofrece llevarlo en su moto porque lleva tarde un vecino él acepta y lo lleva en la moto y le empieza a decir cosas y cuando se baja de la moto le toca sus genitales y él con 16 años siendo acosado tremendo si por supuesto el acoso callejero hacia los hombres existe por supuesto que no no lo vamos a invisibilizar pero si también cabe decir que en porcentajes yo creo que si le preguntas a una mujer el 100% de las mujeres en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de acoso entonces si poderlo contextualizar en esta cuestión particular sobre las mujeres y sobre los audios estos patrones que decís que se repiten por ejemplo hablábamos con Mayra que se repiten y se extienden en el tiempo o sea camino a la casa camino a la escuela camino a los lugares de estudio y como las las mujeres recuerdan hasta el día de hoy todas las sensaciones como eso persiste como una forma de disciplinamiento que persiste en el tiempo y se va acumulando y esto provoca una de las palabras que mencionaban es angustia miedo hostigamiento eso tiene que ver con esta cuestión concreta de como nos afecta a las mujeres el acoso callejero y que no es algo que se supera exactamente estas chicas lo están contando con años de diferencia una de las señoras lo contaba cuando era joven y estaba en la Rioja y les tiembla la voz y todavía se llenan de angustia y dicen no me voy a olvidar más de la ropa que tenía puesta o sea si no se supera el acoso callejero donde solamente te dicen cosas que uno puede decir bueno es leve que te digan algo donde te muestran el miembro desde lejos que mucha gente dice bueno es leve lo viste pero no te hizo nada porque todavía hay gente que dice bueno por lo menos no te hizo nada si no se supera solamente ese ese gesto de violencia imagínense lo que es un abuso o cosas que son mucho más violentas mucho más difíciles y me pasaba cuando empecé a pedir este audio que la gente comparte sus testimonios que algunos decían me da vergüenza decirlo tremendo aparte de esta sentación de vergüenza de bronca muchas veces también he escuchado en estos audios que han pasado que una de las decisiones que se toma ante una situación de acoso es no los miro bajo la cabeza y para mí esa imagen de la mujer con la cabeza gacha de no mirar de callarse de aceptar las cosas como son tiene que ver con esta cuestión de disciplinamiento y de seguirnos encasellando en este lugar subordinado en la sociedad y que eso se extienda en el tiempo y que quede fresco en las memorias de las mujeres es lo que nosotros queremos y tratamos de hacer con visibilizar y darle el nombre de violencia de género para que se entienda lo que nos causa a las mujeres y cuál es el motivo por el cual se sigue reproduciendo y nosotras queremos cortar con esto nosotros queremos mujeres que salgan digamos mujeres empoderadas que salgan y sean de armas tomar porque si se produce en la cuestión en el espacio público digamos esa disputa del espacio público que donde nos dicen a las mujeres una vez que lo abordamos nos cuestionan cómo nos vestimos cómo hablamos cómo nos dirigimos cómo nos peinamos cómo nos pintamos cómo nos arreglamos son esos espacios por ejemplo que ocupamos en los encuentros de las mujeres esos espacios que tomamos la calle y que lo avasallamos pasamos esas barreras a las cuales el acoso callejero nos quede restringir digamos y me parece que eso poderlo contextualizar en ese sentido yo tomo de lo que dice Claude de la cuestión del empoderamiento que es tan importante en toda esta cuestión que debemos invertir mucho en educación para las nuevas generaciones es la única forma de empezar a desarticular este tipo de comportamientos o sea que dejemos de naturalizarlos para de alguna forma configurarlos socialmente de que estar con otros cuerpos es también el poder respetarlos que no no tengamos hoy suena utópico realmente pero es por lo que estamos peleando es decir che hay necesidad de que empecemos a pensar nosotras en espacios que sean con perspectiva de género porque no nos lleva a eso hay que sacar los lugares que tienen baldíos tenemos que empezar a poner más iluminación espacios en donde podamos ir a pedir ayuda a lo que llegamos cuando realmente todo viene de una cuestión de educación el lugar en el que nos pusieron y el lugar en el que se pusieron ellos que es lo que se discute muchas veces en lugar de educar a las niñas para que se cuiden porque no educamos a los niños para que no hagan daño a las niñas esto en sentido general nuevamente porque sé que siempre va a estar de que a los hombres también les pasa pero bueno ahora estamos discutiendo género en otra ocasión vamos a discutir otras cosas pero en este momento estamos discutiendo género dentro de la encuesta que hicimos tenemos que del 100% de los casos que hemos preguntado el 85% que ha vivido acoso callejero han sido mujeres y el 15% el 14% han sido hombres o sea en proporciones como lo hemos dicho nosotras hemos experimentado muchísimas eso es lo que es acoso callejero y no te salva ni el aspecto que he leído muchísimo en las redes ciertos comentarios horribles sobre el aspecto de ciertas mujeres pero no te salva ni el aspecto no te salva estar embarazada no te salva ir con tus hijos por la calle la vestimenta no discrimina con la particularidad que si vas sola sucede una cosa pero si vas acompañada de un hombre no sucede es cierto como que eso te da la idea que es dirigido digamos hacia las mujeres o las identidades que tengan que ver con trans o cis primero eso y con respecto al tema de la educación que mencionaba Mayra yo también quisiera mencionar la ESI porque en la ESI se aborda digamos todo este tipo de educación sexual integral esta cuestión de género de esta se muestra desigualdad y a través de la ESI se trata de llegar a cierta igualdad digamos entre los géneros o entre las identidades trans para poder superar y empezar a prevenir este tipo de cuestiones que se dan con respecto al acoso callejero me parece que es importante también que se reciba esa información o se aborde digamos la ESI desde esa perspectiva también y que me parece importante haber leído en los cuadernillos el tema de que el acoso callejero es tomado como el tema de violencia de violencia hacia la mujer y también yo cuando leía todo esto antes de venir acá pensaba por qué se quiere invisibilizar este tema del acoso que es muy fina la línea que se divide hacia un abuso y luego hacia una violación es como tan finita la línea que divide cada uno de los pasos de cómo se va incrementando la violencia hacia las mujeres pensaba también si no el acoso que habrán sufrido muchos niños que han sido abusados también por muchos curas de las iglesias ¿no? cómo por qué se invisibiliza o por qué se trata de bloquear la ESI que trataría de prevenir y darle autonomía y darle libertad y poder pelear por esta autonomía y este derecho digamos que tenemos las mujeres de poder transitar libremente por diferentes ámbitos no tan solo el callejero sino los ámbitos de estudios ¿no? y yo yo pensaba si habrán sufrido acoso estos niños por ejemplo los niños de Mendoza los hipoacúsicos que han terminado con unos tremendos abusos y cómo eso está silenciado también yo pensaba en esas víctimas también de acoso que no tienen voz muchas veces porque se lo dice que es en el ámbito público digamos también poder visibilizar que esto también se da dentro de las cuestiones de la iglesia y de las diferentes iglesias de templos de las diferentes religiones también quisiera que también es muy difícil para un niño de esas edades poder dimensionar qué es lo que le está sucediendo poner en palabras la situación no solo poner en palabras sino poder dimensionar que no es cariño que ellos no tienen la culpa porque cuando empezás a interiorizar relatos de niños que han sido abusados o de adultos que cuentan sus experiencias de abusos de niños no lo pueden dimensionar hasta que no tienen 20, 30 algunos hasta que no forman su familia no entienden todavía lo que les ha ocurrido y eso se ve en documentales se ve en un montón de relatos que han salido y que he tenido acceso últimamente y la verdad te rompen el corazón totalmente sí también decir que con el tema del acoso callejero que el mensaje que se quiere dar porque por ahí nos tildan de muy exagerada uy bueno ya está haciendo y no no es una exageración sino lo tratamos de abordar en esta cuestión que vuelvo a repetir de desigualdad en la que vivimos las mujeres en este sistema donde ocupamos un lugar subordinado donde el hombre todo el tiempo trata de remarcar su lugar de dominio la reafirmación también de que es hombre de que es el macho y de que lo encontramos también en diferentes ámbitos culturales porque al final termina siendo cultural y yo me acuerdo como odiaba y como odié siempre las películas de los 90 de Franchella esas clásicas que pasaban por tele a horario de la tarde donde lo ves a Franchella piropeando a una chica y la chica va feliz contenta de que le digan todo por la calle cuando eso no es una realidad a ninguna mujer le gusta que le digan ese montón de barrasas y groserías que Franchella les decía con Claudia tratábamos de encontrar las palabras justas para poder porque muchas veces pasa que nos salen al cruce con el tema del piropo y acoso entonces decir cuál es la línea Claudia me decía pero mirá que el piropo ni siquiera así lo podríamos tomar porque de alguna forma nos terminan encasillando y son estereotipos claro entonces nos ponen los estereotipos y dicen che bueno pero no te puedo decir ni siquiera que estás linda que te queda lindo así el pelo que hoy estás más bonita viste es como no porque si voy por la calle no te conozco no me interesa no te lo pedí claro no te lo pedí realmente nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo digamos en ningún aspecto menos si es ofensivo digamos pero sí que loco que jueguen con eso con el tema de la inseguridad porque ahí es donde empieza todo como la inseguridad que sentimos con nosotras mismas y después que el otro lo reafirme y un estereotipo y donde entramos nos escasilla somos lindos somos feas gordos o sea hay un montón de cuestiones o sea hay acoso cada vez que no te dicen este montón de barrabasadas mamita que linda te haría de y después ay pero que gorda fea que ese loco que ese cuanto como si tuvieran el poder de poder encasillar de poder vivir tal cual terminan definiendo terminan el hombre termina definiendo a través de los los piropos a la mujer ¿no? el estereotipo de mujer y también esta cuestión de yo vuelvo a remarcar el tema de los espacios como el hombre en el espacio público donde ejerce su dominio y las mujeres vamos y atravesamos esos espacios en cierta forma con los piropos con el acoso callejero en todas sus formas nos ponen en su lugar este no es tu lugar tu lugar es en el lugar privado en tu casa cuidando los chicos no arreglándote para salir a la calle ¿no? también poderlo dimensionar desde ese lugar que eso es lo que se reproduce a través del acoso callejero no es una exageración sino tratamos de dar un contexto y un argumento del por qué queremos visibilizarlo como violencia hacia las mujeres es violencia si es violencia que nos sigan encasillando que nos metan dentro de un estereotipo que nos releguen a la cuestión doméstica es violencia y eso es lo que duele y angustia a lo largo del tiempo como bien lo decíamos con los testimonios que si quieren escuchamos un poquito más porque tenemos un montón que quisiera compartir este es otro testimonio hola Tami bueno respecto al acoso callejero es una constante que vivimos todos los días las mujeres y no es algo que distinga ni edad ni vestimenta ni cuerpo realmente es algo que genera mucha incomodidad para la libre circulación de nosotras en la calle y eso es lo que a mí me enoja desde muy chica saliendo del colegio aún con el guardapolo arriba de la rodilla viste ese acoso de hombres más grandes que una de viejos verdes como se los tilda diciendo guarangadas en un primer momento sí me generaba un temor viste y digo qué estoy mostrando qué cosas genera que este hombre me diga estas cosas y con el tiempo me fui dando cuenta que no que no somos nosotras son ellos es un problema de ellos ojo no generalizo no son todos los hombres pero la gran mayoría lo hace y la verdad que ahí es cuando me empecé a dar cuenta que no me generaba ya más temor sino enojo y es ahí cuando los empecé a confrontar o sea yo iba caminando y si me decían algo me gritaban me daba vuelta los encaraba y miraban para otro lado y ahí te das cuenta los maricones que son cuando están en grupo son muy cocoritos a ver quién es el más macho que le grita qué cosa o o le dice algo a una mujer y cuando los encarás te das cuenta de que se hacen para atrás bueno yo pasé por tres situaciones de acoso callejero que me marcaron bien fuerte la primera situación fue cuando yo era chica habré tenido 17 años y tenía que ir al lugar de mi trabajo y siempre me cruzaba por esa calle y siempre estaba el hombre que trabajaba en el aselladero y y bueno nada de una mañana iba cruzando todo invierno todo oscuro y bueno iba pasando y me gritó me dijo te chupo toda no había nadie en la calle y no tenía que hacer nada no sé si era por la edad o por qué llegué a mi trabajo y me puse a llorar lloré mucho y bueno no se lo conté a nadie ahora que y me eché la culpa porque digo quizás mi cuerpo quizás mi forma de vestir quizás después ahora que soy adulta tengo otros pensamientos otra forma de ver la vida y paso por situaciones peores que esa me pasaron dos situaciones con albañiles uno frente de mi trabajo que estaba con su grupo de amigos y cada vez que yo salía me gritaba cosas y me decía cosas y hasta que una mañana me crucé y me acuerdo patentito que me decía cosas y los demás hombres se traían entonces me acerqué a ese grupo y le dije lo que atine a decirle fue vos querés que se entere tu mujer porque yo lo conocía de vista a él y a la mujer y le empecé a decir un par de cosas más y entonces me pido por favor que no se lo diga y la tercera situación también fue con albañiles fue de que se paraba fuera de del lugar de su trabajo y yo en el mío y se paraba en el auto y me gritaba cosas me decías cosas cada vez que iba y volvía yo caminando me decía cosas hasta que lo enfrente no sé dónde saqué coraje y le dije bueno perdón por la palabra vos sos pelotudo te haces y me miró y le digo ¿qué te crees que a nosotras las mujeres nos gusta que nos digan esto no, no sé me dijo no, no nos gusta le dijo esto es para la próxima y la próxima vez que me digas algo no sé cómo voy a reaccionar hola Tamara y no básicamente desde que era muy chica casi 11 años que o sea muy, muy chica que gritaban cosas así viste no, no les importa la edad más tarde por lo menos por lo menos en los últimos años o sea usar auriculares me salvó es re peligroso viste pero me encanta porque no no escuchás no me entero ni nada viste pero lo peor que me pasó fue que cuando tenía 16 años yo volvía del polivalente a la tarde y me seguía un tipo y me gritaba cosas hasta el barrio viste casi hasta llegar a mi casa y ahí yo me escondí le avisé a mis viejos y mi papá me llevó a la comisaría ahí de la mujer y nada se iban a dar una vuelta no lo han hecho y al final él viste yo con él así viste nos pusimos a dar vuelta a ver si lo encontramos las mujeres casi nunca nos salvamos con acosos callejeros siempre hay hombres que nos acosan sí me acuerdo que fue hace como tres años sí o sea todos los días me pasa pero no no es como que a medida que va pasando ya te vas acostumbrando y que por ahí yo encaro pero por ahí si es de día lo encaro y si es de noche agacho la cabeza y me voy calladita porque me da miedo pero me acuerdo de un horror particular que fue por la calle de la mexicana que no sé cómo se llama creo que que viene de la avenida Pelagio es lo bueno me acuerdo que yo me estaba yendo a la casa de de mi tía y y pase por ahí y apenas llegué a la esquina donde hay una carnicería me chiflaron dos era un señor grande y uno más joven no pasa nada no no dije nada seguí caminando y me chiflaron otros dos pero estos dos me habían dicho que bonita que bonita te queda esa remerita se te marca todo no sé qué ahí yo si los encaré y les dije podría ser tu hija no te da vergüenza y de ahí seguí caminando después pasaron eh tres hombres en un auto y me dijeron lo mismo de 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 la remera que linda que te queda esa remerita se te marcan todas las tetitas y no sé qué fue muy asqueroso y seguí caminando y todo eso fue en esa sola cuadra a llegar a la plazoleta el chacho o sea desde la carnicería hasta la plazoleta el chacho hice ese recorrido y me gritaron como diez hombres y eso fue lo más zarpado que me ha pasado en cuanto a acoso carajero porque yo dije cómo puede ser que haya hecho una cuadra y me hayan gritado tantos hombres y al al pasar estas cosas como que yo veo donde hay muchos hombres así y trato de no pasar por ahí porque yo sé que me van a estar mirando y por ahí me van a decir cosas uno ya se siente como como acosar ayer todo el tiempo porque estamos acostumbrados a eso pero no tan acostumbrados ellos piensan que nosotros queremos eso pero eso no queremos bueno estos fueron algunos de los testimonios que hemos podido recopilar a lo largo del día acerca de acoso carajero y ahora qué es lo que tiene que hacer una porque también entre los testimonios escritos hay muchas chicas que confunden el acoso carajero con lo que es abuso una contada que bajando del colectivo un hombre le tocó la cola pero de una manera demasiado demasiado fuerte y ella lo naturalizó como acoso carajero eso no es acoso eso es abuso porque ya hubo contacto muchas también que lo han relatado que es cuando el hombre muestra el miembro es acoso carajero o ya pasa a ser abuso porque es muy delgada esa línea exactamente qué es lo que uno puede hacer sabemos que hay una ley de acoso carajero que nuestra provincia adhiere qué es lo que se puede hacer en estos casos de acoso carajero y qué es lo que deberíamos hacer bueno en este caso nosotras tenemos entendido que estuvimos haciendo una pequeña investigación en fiscalía de violencia de género tiene atención de las 8 y media a la mañana a 12 y media y a la tarde está desde las 7 hasta las 9 una cosa así las chicas se pueden llegar lo que nos alcanzaron a decir algo para que tengan en cuenta es que son hombres los que atienden en fiscalía de violencia de género nos dijeron muy amablemente que se podía ir se hacía dependía del contexto en el que se daba la situación y que para acoso callejero se necesitaban sí o sí testigos si había una cámara una cámara con imágenes y bueno de acuerdo a eso en fiscalía se veía de qué forma y así el juez determinaba si hacía de pronto un pedido de un pedido de restricción y una cosa como esa pero todo depende de la situación y sobre todo preguntamos nosotros acá en Chilecito cómo se está dando el tema de las denuncias si están llegando y nos dicen que de 10 la mitad de una o sea que creemos que también viene de la parte de la desinformación de que no estamos abordando el tema entonces es como que lo seguimos dejando ahí o también de la naturalización como no pasó algo más grave entonces para qué voy a denunciar porque tengo el caso de una amiga que esta semana le ha pasado tres veces con la misma persona que es como que ya le espera en el mismo lugar ya sabe donde ella vive y este señor la persigue a la hora en la que ella llega tarde en la noche y le dice cosas y lo que ella ya le armó es que le pidió amistad por Facebook o sea ya la reconoce esto habrá estado buscando y no se anima a denunciarlo por acoso callejero es hostigamiento sería ya yo para poder disipar dudas porque todo esto que estamos hablando que investigamos con Mayra la encuesta que hiciste los audios que dan como que dan testimonio y respaldan todo lo que nosotros decimos de que el acoso callejero es violencia informar que nosotros sabemos que en Argentina hay una ley de protección integral hacia la mujer contra la violencia de género que el Congreso de la Nación ha incorporado a esa ley el acoso callejero como forma de violencia y lo quiero leer textual para que no nos vayamos sino que nos centremos en lo que dice la ley concretamente se incorpora el artículo 6 a ley 26.485 que es de protección integral para prevenir sancionar y hallar de que la violencia contra las mujeres y se establece lo siguiente la violencia contra las mujeres en el espacio público es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público como medios de transporte o centros comerciales a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad integridad libertad libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo como para ir disipando dudas yo me atengo a lo que dice la ley a como la ley contra la violencia de las mujeres toma lo que es el acoso callejero y acá a lo que vos me preguntabas Tamara si esta cuestión de mostrar los miembros de esta cuestión de ya solicitarle una amistad a través de facebook donde conoce donde vive yo creo que ya excede lo que es el acoso callejero por lo que estamos leyendo va tiene que ver con hostigamiento y con otro tipo de cuestiones más graves por eso la importancia de como se van pasando los pasos si uno no lo identifica no lo tipifica no le pone nombre no alerta a las mujeres no decimos concretamente que es violencia hacia las mujeres el acoso para evitar los próximos pasos que eso que le pasa a esa compañera que contas que ya hizo toda una investigación que sabe donde vive que le manda solicitudes que debemos evitar eso y una forma de evitarlo es poder visibilizar lo que es el acoso pero aún así de alguna forma el temor que si hay algo que noto en los audios y demás es el miedo y de pronto se bloquean como decir che bueno mira que loco que yo he tenido que pasar todo esto y sin embargo ella lo está minimizando pero ni siquiera con intención sino porque tenemos eso impuesto de bueno che bueno no es tan malo no es tan grave porque es es humillante entonces es la vergüenza es la culpa es también la angustia y todos esos sentimientos que se van quedando en una y una no los reconoce después como tal incluso da vergüenza después contarlo si lo podemos contar en una reunión entre amigos que se yo pero yo siento que al darles este espacio muchas han sentido el espacio para hacer la denuncia para hacer catarsis de ese momento que quizás les ha pasado 20 años atrás y todavía les sigue generando angustia entonces para mi eso es lo que tenemos que reflexionar también el grado de angustia y el grado en el que se daña a una persona totalmente está realizando estas acciones y que si tenemos angustia y nos da miedo contar estas cosas que para gran parte de la sociedad son minimizadas imagínense cuestiones más graves como un abuso me gustaría brindar lo que es la línea 144 que es la atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género que es algo que no hemos estado haciendo en los otros programas repetimos línea 144 es una línea gratuita durante las 24 horas los 365 días del año es anónima es gratuita es nacional y sirve mucho si está sufriendo cualquier tipo de violencia de género porque te van a brindar las herramientas que tenés que seguir ya sea brindarte los números de profesionales acá nosotros tenemos el consejo de la mujer y género tenemos también la policía del menor y la mujer que me ha tocado ir hace poco a acompañar a una persona a hacer una denuncia y la verdad han actuado muy bien las policías en eso las felicito la chica tenía mucho miedo de hacer la denuncia y la policía le dijo no esto es así porque te conviene porque lo que estás sufriendo es violencia no tenés que hacer una exposición sino una denuncia por esto y esto en el consejo de la mujer también hay muy buenos profesionales y si te da miedo hacer ese abordaje desde chilecito pueden entrar a la página también ni una menos chilecito y por lo menos en un primer contacto las chicas también van a contener si te da miedo entrar dentro del ámbito de chilecito podés empezar con la línea 144 que es gratuita y nacional bueno chicas la verdad un gusto como todos los miércoles poder hablar con ustedes acerca de estas temáticas que me parecen muy importantes también para empezarnos a replantear y a quebrar ciertas costumbres o cosas que están naturalizadas claro totalmente a dejar de construirnos a través de esta violencia que la venimos sufriendo desde los 9 años o desde edades tempranas y que quede este mensaje hacia las mujeres o sea las identidades trans que el acoso callejero está tipificado dentro de una ley y que afecta nuestra libertad nuestra integridad nuestros derechos personalísimos y que si nos afectan y nos generan todo este tipo de angustias y se extienden en el tiempo y decir que el acoso callejero es violencia de género porque más allá de que está dirigida hacia las mujeres y a las identidades trans nos cosifica nos pone en un lugar de cosificación y del lugar subordinado que es el lugar que nosotros estamos peleando por dejarlo de ocupar digamos con el movimiento de mujeres y vuelvo a remarcar afecta nuestros derechos personalísimos y es violencia de género y se debe denunciar eso muchísimas gracias Tamar muchísimas gracias Claudia y Mayra por estar con nosotros como todos los miércoles en nuestra columna Violeta 20 horas 36 minutos en todo el territorio nacional quédate con nosotros hasta la hora 21 FM Pucará transmite desde Chilecito frecuencia modulada Pucará 91.7